Noé Bautista Zarco, jefe de la oficina regional de la Semarnat, manifestó que en lo que va del 2015 se han otorgado 90 permisos para la tala de árboles en Río Verde y Ciudad Fernández. Dijo que a quien corte un árbol sin previo aviso está cometiendo un delito. Ahorita se han atendido 93 solicitudes. Permiso nada más dura dependiendo de la cantidad, por lo general son 10 días naturales, que es el tiempo suficiente que considera la autoridad para el traslado de la madera. En casos excepcionales por la cantidad se les puede ampliar más la vigencia del permiso, pero es en base al número de árboles que pretenden aprovechar. La mayoría de los permisos o las solicitudes para aprovechar madera son básicamente para aprovechar mezquite. ¿Por mezquite qué es? Principalmente es mezquite y en algunas áreas urbanas son árboles como mojacarandas, canelos, palo de rosa, principalmente. Mencionó que según las dimensiones de los terrenos y ubicación de los mismos, los permisos se obtienen en ecología municipal o bien en la Semarnat regional. Sí, básicamente ahí interviene, son de dos tipos o los requisitos varían según, en área urbana y en área rural. En área urbana interviene el municipio, dependiendo del municipio hay un área responsable que básicamente es el departamento o área de ecología. En algunos municipios de los municipios cuentan con área de ecología, en otros municipios ahí ya depende de cómo estén las funciones, las otorga otro departamento, algunas obras públicas, algunos de desarrollo.